Propianet, la máquina en ventas de parcelas. Envíanos tus parcelas a nuestro WhatsApp. Idepal, expertos en adhesivos y porcelanatos. Elige bien y ahorra con la mejor calidad. Otiebre Motors, servicios automotrices, experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl Revestimientos Revestik. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestik.cl Potencia la seguridad de tu empresa con Teobservo. Conoce más en www.teobservo.cl Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas Roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Venta en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl Con DuMint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Conócenos en www.dumint.com Todo Taller, noviembre, mes aniversario con ofertas sin filtros. Visítanos en www.todotaller.cl Farmacias Socorro. Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500. Ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl People Work La gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl Marley Coffee Un café 100% orgánico Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. Presentan Sin Filtros Muy buenas noches. Arrancamos un nuevo capítulo de Sin Filtro. Día, lunes, modo mundialero. Así que todos los días vamos a tener algunas perlitas, algunas cositas de Qatar. Saludos a la compañía que tenemos el día de hoy. A la pandilla que me acompaña el día de hoy. Fíjense que tenemos mucha gente nueva. Estamos muy contentos porque ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Son todos bienvenidos a Sin Filtro que es la casa de todos. Pancho Rego, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, pues Gonzalo, contento de partir de esta semana nuevamente Sin Filtro hablando un poquito de política. Bien movido estuvo este fin de semana respecto a los acuerdos constitucionales. Las trabas que ha puesto por sobre todo el sector del Frente Amplio y el Partido Comunista para lograr un acuerdo y llegar adelante con un órgano encargado de redactar el nuevo texto constitucional. Gracias, señor presidente. ¿Qué es lo que está tramitando respecto al próximo año? Vuelve a reiterar aquella idea. Alcaldesa, ¿quiere o no quiere hacer cumplir la ley? ¿O quiere que de nuevo la vuelva a retar Ángela Vivanco, presidente de la Corte Suprema, porque las leyes se aplican? Usted no está para comentar, está para presentar lo que corresponde, siempre en derecho. Ya, ahí está Pancho Rego, algunos de los temas que ya hizo en su introducción. Vamos a estar hablando del día de hoy. Como les dije, tenemos invitados nuevos. Así que Pancho, ustedes que vienen otras veces, trátenlo con más cariño, déjenlo hablar, déjenlo tiempo. No está sin filtro, no está sin filtro, no por favor. Perfecto. Abogado, editor del medio Revista de Frente.cl, ex candidato constituyente por la lista de movimientos sociales. Don Nicolás Romero. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto, gracias por la invitación. Y bueno, ojalá poder contribuir al debate. Yo creo que es un debate que después de la derrota en el plebiscito del mundo del apruebo, se lo tomó el mundo del rechazo. Y yo vengo acá a intentar debatir porque creo que es una derecha que progresivamente está abandonando una que era en su agenda, la libertad individual, en pos de agendas de seguridad, lucha contra el narcotráfico y otro. Entonces me interesa debatir sobre eso, sobre la libertad individual. Vamos a estar hablando de eso junto a nosotros también. Amigo de la casa, ha recibido camotera, le han dicho de todo. Esperemos que esté ordenando un poquito el partido. Panelista de los Bad Boys, Giancarlo Barbayelata. ¿Cómo está Giancarlo? Muchas gracias por la invitación, Gonzalo, a todo el panel también. Sexta vez que estoy acá, así que feliz de poder debatir. Un saludo también a todo el partido de la gente. Han sido semanas difíciles, pero vamos a salir adelante. La última cadena, primera mayoría en adhesión popular, partido de la gente, ojo ahí. Así que estamos más vivos que nunca. Antes y después de la entrega de Bobanoich. Después, después. Y en segundo lugar lo equivalen tres partidos juntos. De Miroseich, perdón. En la última cadena. Un solo gatito que a mí me preocupa la economía. El 36% va a caer en la inversión privada el próximo año. Aproximadamente más de 5.000 millones de dólares. O sea, una reforma tributaria prácticamente. Ya se perdió porque no se va a invertir, porque no hay confianza, porque las autoridades no están dando básicamente confianza. Así que, ojo con ese dato. La energía va a bajar un 47% en la inversión. El área forestal, un 100%. Nunca has visto. Inmobiliario, 37% menos. Oiga, pero Giancarlo, usted me trae puras noticias malas. Y el área industrial, no, no, que estos son los datos. 43% menos, así que... Hablamos de la selección chilena ahora y... No, no fuimos al mundial, así que todo... Oiga, ¿ha visto el mundial o no ha visto algo? Sí, vi la inauguración. Ya. Lamentable lo que pasó con Ecuador, que jugando con jugadores de Colombia clasificó. No me pareció. ¿Vio a Inglaterra hoy día? Sí, golazo. Es como llegar a un candidato que no había en Chile. Opa, ya, ya. Oiga, ojo. Ojo, que ya se me están metiendo al lado. Ya, sigo salvando a la gente que nos acompaña el día de hoy. Periodista, presidente nacional de la Juventud Socialista de Chile. Actualmente diputado por Atacama. Preside la Comisión de Educación de la Cámara, Juan Santana. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Gonzalo, buenas noches. Quiero aprovechar el contexto del mundial para enviar un gran saludo a todos los hinchas de Copiapoc. Creo que el fin de semana derrotaron a Puerto Montt y vamos a disputar junto a Cobreloa el ascenso a la primera división del fútbol chileno. Así que esperamos que Deporte Copiapoc se imponga y por fin la región de Atacama tenga una vuelta a la primera división. Ya, también, amigos de la casa, usted anduvo en Nueva York, ¿o no, Eduardo Cretón? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Gonzalo? ¿Qué andás haciendo en Nueva York? Andábamos juntando con gente de todas partes del mundo contando un poco lo que fue la experiencia del proceso constituyente chileno. Hay mucho que aprender. Yo siempre digo que acá en Chile miramos mucho lo que pasa en la política gringa, en otros lados, cuando en realidad deberíamos comprender más las raíces culturales de Latinoamérica y entender que el proceso que nos pasó en Chile es muy parecido a lo que ha pasado en otras partes. Solo una cosa, aprovechamos el mundial, Gonzalo. Muchachos, dejemos de politizar todo. Yo no comparto y jamás voy a estar del lado de violaciones de derechos humanos, del lado que sean. No comparto en nada la cultura de los cataríes, pero esto de querer polemizar y tratar de politizar el mundial, creo que no va. Muchachos, la pelota no se mancha, disfrutemos el fútbol y la gente está cansada de que tratemos de llevar la arenga política a todas partes. Entonces, disfrutemos el mundial, veamos fútbol y no seamos tan tajantes ni majaderos, porque por Twitter no se va a solucionar nada de las cosas que hoy día están pasando. Ahí está el ex constituyente Eduardo Cretón, estuvo de cumpleaños la semana pasada, 26 años. Paz Suárez, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, Gonzalo. Muy bien, Gonzalo. Aquí contenta de estar nuevamente compartiendo con mis amigos, colegas de distintos sectores políticos. Quiero mandarle un saludo, fíjate. ¿A quién le quiero mandar un saludo? A todos los funcionarios del Senado y la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque son personas que se levantan todos los días para hacer posible que todos los honorarios que día a día nosotros vamos teniendo acá puedan trabajar tranquilamente. A toda esa gente que está detrás de Bambalina y que a veces no la vemos, a toda la gente de protocolo que hace posible todas las actividades del Senado. Así que un besito para usted, porque sé que nos ven. Oiga, pero para usted como que estuviera pavimentando su camino al Congreso y le estaban dando un saludo a los funcionarios, al portero, ¿para dónde va? No, no, no. Lo que pasa es que los conocemos. Ojo, vamos a la serena, atención. Ya, ya, la quisieron rechazar y ahora la... Quiero seguir presentando a la gente que me acompaña el día de hoy. Tiene tres nacionalidades, seis hijos, es publicista, diputada independiente, partió en republicano y ahora está con un cupo en el PDG. Gloria Navellán, ¿cómo está? ¿Primera vez en Sin Filtro? De lo más bien, pues Gonzalo, nos agrada estar aquí. Yo soy una mujer sin filtro, así que esto me acomoda, pero perfectamente. Porque acá soy libre, que es lo que más me gusta. Así que es fantástico. Oye, pero estamos con temas bien importantes. Sí, ya no se empieza a adelantar. Ya vamos a estar con temas. No, pero ojo, vamos a hablar de lo que está pasando con CONAF y los parques forestales, los parques que no es menor, porque ahí la directora regional dio la orden de que los guardaparques se fueran y dejaran los parques libres, que no lo encuentran insólito. Bueno, y además estamos con un serio problema también con los exportadores de fruta, porque fíjense ustedes, una noticia nueva, las grandes empresas navieras no encontraron nada mejor que subir en un 25% las tarifas en noviembre y diciembre. ¿Ustedes creen que algún productor de fruta, que la gran mayoría son medianos y pequeños, van a poder resistir esto? ¿No? ¿Sabes cuánta gente va a quedar sin pega? Más de 750 mil personas van a quedar sin pega. Gracias, señores de las navieras, por esta alza tan conveniente para ustedes y tan inconveniente para los exportadores de fruta de este país. Ya vamos a hablar también de ese tema. Arranco con todo, Gloria. Ya, también invitado a nuevo en el programa, abogado, máster en Derecho Constitucional, actualmente diputado del Partido Socialista Distrito 7, Tomás de Reventería. ¿Cómo está, Tomás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Encantado de estar acá. Yo siempre veía este estudio y decía, debe ser caluroso, porque veía Orrego siempre con camisa, manga corta, cuando afuera hacía frío. Así que creo que hace calor, así que entiendo, la próxima vez me va a tener que prestar una guayabera. No, prestaré una guayabera. Ya, muchachos, arrancamos el programa y, a ver, tengo varias cosas. Fíjense que antes de partir el programa, cuando estaban las luces apagadas, se empezó a producir el debate, así de forma espontánea, natural. Y me gustaría, Gastón, te voy a cambiar un poquito la pauta. Hay una noticia donde sale la propuesta del oficialismo, donde ahora, pero no por el proceso de la nueva constitución, donde proponen 90 constituyentes más 9 escaños reservados. Y la verdad es que aquí, Pancho Rego, uno ya se empieza a confundir. Uno pensaba ya que la cosa estaba más o menos resuelta, pero parece que no hay nada resuelto, Pancho Rego. Y búscame la gráfica, por favor, acá, para ponerla. Lo primero es agradecer la presencia que estamos teniendo en Sin Filtro de diputados del Partido Socialista, que están teniendo las ganas y la valentía de venir a sentarse en Sin Filtro. Un llamado también a los parlamentarios de Convergencia Social, a los que llevan la manija dentro del gobierno. No le tengan miedo al programa. Está bien que nos anden funando por redes sociales, nos saquen Twitter en contra, sin ni siquiera etiquetarnos. Pero si quieren dialogar, si quieren conversar, si quieren un debate de ideas, no ataques personales, no esa chimuchina barata que se produce hoy en día en las redes sociales, sobre todo en Twitter, las puertas acá están bastante abiertas, estos Sin Filtro, acá no hay ningún tipo de limitación a la libertad de expresión. Acá creemos en la libertad, algunos en la libertad positiva, otros en la libertad negativa. Sería bueno estar a fondo respecto a ello. Conceptualizaciones de Hopolop, podríamos meternos en eso. Pero más allá de eso, por favor, vengan acá a darse una vueltecita, porque sería bueno saber cuál es la opinión de aquellos que tienen la verdadera manija en el gobierno. Y por eso mismo, como en mi emplazamiento es al Frente Amplio, la primera intervención no va en contra de los amigos de socialismo democrático, porque al parecer la pelota ya no está acá. Y acá decían, hoy la derecha a probar para reformar, hoy la derecha a salir la pelota para la casa, hoy la derecha a echar mi tiempo, rechacemos, estos son unos mentirosos. Y ahí hemos estado disponibles para todas las reuniones, presentando iniciativas, hemos estado en todas las mesas de conversación, no hemos jugado por las ideas que defendimos en la campaña, y resulta que parece que la calculadora no le está dando mucho al Frente Amplio, y lo que dicen las voces, y esto me lo puede confirmar después la gloria, a los mismos diputados del Partido Socialista, que acá los que están trancando la pelota, ya que estamos en jerga mundialística, son los muchachos del Frente Amplio, porque al parecer se van a empezar a quedar debajo de la mesa, y están viendo que con la calculadora no les conviene este acuerdo constitucional. A ver, Pancho, Pancho, a ver. ¿Queremos o no queremos una nueva constitución? Póngame la gráfica, porque yo les quiero pedir a la gente de este lado, que nos ayuden a la gente que está en la casa, a entender un poquito dónde estamos, porque uno cree que vamos avanzando, pero después se retrocede, uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Aquí dice, cabildo constitucional, ¿cierto? La propuesta de mecanismo que presentó el oficialismo y la democracia cristiana. Tomás, a ver, cuéntame. No hay tanta diferencia, yo creo que se están exagerando en esto, es un juego de negociación, y ahí se tira el tejo pasado, como se dice, y se va jugando, y se va jugando, bueno, si también otras tiraron el tejo pasado al comienzo, que decían, su ex partido que decía que no había que hacer ni un tipo de proceso constituyente, o sea, que para hacer lo mismo de nueve, mejor no hagamos nada. Pero yo creo que se está llegando, o sea, entre noventa, que dice, setenta, creo que dijo el otro día, regañamos otro. Entonces yo creo que hay que llegar, hay que acercar posiciones, no hay que ser tan pesimistas. Pero toma, déjame preguntarte un poquito. Ustedes dicen, noventa constituyentes elegidos por listas de partidos, ¿cierto? Independientes, ¿qué hagan? Y con paridad de género. Con paridad de género, cuarenta y cinco, cuarenta y cinco, de todos lados ya, cuarenta y cinco, cuarenta y cinco, y regionales, regionales, miren lo importante. No es caño de reserva, esa es la fórmula que propone el oficial. Pero obviamente no es un dogma de fe, hay una fórmula que se negocia y que se puede estar, presentamos una propuesta, pero obviamente tenemos que sentar a gozar y espero que se nos sentemos. A ver, Gloria, Gloria, a ver muchacho, aguante un poquito. No, es que, espérate, espérate Eduardo, si es que lo que a mí me parece más, ¿ustedes no sienten como un déjà vu? Porque al final del día, entre ciento cincuenta y cinco y noventa más nueve, noventa y nueve, es re poca la diferencia. O sea, y al final del día, un momentito, un momentito, un momentito, miren, miren. Muchachos, muchachos, quédale Gloria, después vengo para acá. Es caño reservado, paridad de género de entrada y de salida, eso significa que cuando se elija el órgano, también vamos a tener la mitad mujer y la mitad hombre, y por lo tanto, muchas mujeres van a quedar fuera. ¿No sienten un déjà vu? Porque esto es lo mismo que pasó cuando elegimos la anterior, po. Un saludo. A ver, muchachos, muchachos, yo, hoy día, Pancho y Barbayelata, los que vienen más al programa, dejemos a los que son nuevos, que tengan más posibilidades. No, 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 no. Claro, lo que uno tiene que observar en relación al, si uno compara este proceso, este eventual proceso con el proceso que vivimos, bueno, el proceso pasado tenía 155 convencionales. Claro. Quien hace una propuesta para disminuir el número de integrantes, justamente en la centro izquierda, pero desde la oposición se plantea un número que, según lo que yo entiendo, son 50 convencionales. La pregunta es quién, 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 quién con el avance de estas negociaciones ha estado cediendo. A mí me da la impresión que es la centro izquierda. La pregunta es si es que con 50 convencionales o con un poquito más vamos a garantizar algo que es indispensable en un proceso como este, que es la representación de todos los sectores de la sociedad chilena. A mí me da la impresión. A mí me da la impresión. La pregunta del millón es la siguiente. ¿Cuántos senadores hay hoy día? 55. Electos de manera popular. ¿A usted, sinceramente, colega, no le parece que representan a la ciudadanía? Su partido, colega, tiene en la Cámara de Diputados un número importante de diputados. Escúcheme, un número importante de diputados. En el Senado solamente tiene la representación de Rojo Edwards. Pero ya no es su partido. Pero ya no es su partido. La pregunta es, ¿usted no considera que el Senado es representativo, electo por la ciudadanía con 55 miembros? Esa es la pregunta. Yo creo que es representativa a la Cámara de Diputados, mucho más que el Senado, porque es capaz de identificar, de identificar. ¿Y entonces, por qué tenemos que ceder un mandato que nos corresponde? La Cámara de Diputados no está mandatada para eso. No, pero sí. No está mandatada. Pero, por favor, no está mandatada. Si no se sabe, no se sabe. A ver, a ver, a ver, a ver. Oye, ¿los nuevos llegaron prendidos o los nuevos? A ver, muchachos, muchachos. ¿Día de lunes? A ver, ordenemos porque aquí, la verdad es que todos los días hay un capítulo nuevo con la Constitución. ¿Qué cuántos van a ser? ¿Qué el órgano electo? ¿Qué el mecanismo? Y al final no llegamos nada. Y a la gente le da lo mismo. Entonces, por favor, y más adelante, sí, a la gente le da lo mismo, vamos a revisar la encuesta. Así que, por favor, ayúdennos, Gloria, Juan, ayúdennos todos, Tomás, a entender un poquito esto. Ya, a ver, ¿quién quiere, Eduardo? Yo creo que a lo que apuntaba Gloria es lo correcto, porque al final del día, tú dices, la Cámara de Diputados es más representativa. Bueno, ¿por qué no lo hace la Cámara de Diputados? Porque dicen que no está mandatada para eso. Pero la realidad es que el Congreso siempre ha sido depositario del Poder Constituyente. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer, y esto es lo que no ha pasado, y que hasta el día de hoy nadie lo puede responder de manera correcta, es por qué, para tener una nueva Constitución, el mejor órgano sería una Convención Constitucional. ¿Por qué? Cuando tuvimos el ejemplo de que la Convención Constitucional pasada, llena de escaños reservados, paría lo mismo que están proponiendo ahora, fue un fracaso total y rotundo. No, pero no fue un fracaso. No, no fue un fracaso. No, no fue un fracaso. No, no fue un fracaso. Pero, 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 de nuevo, que te viene que todo le voy con Juan. De nuevo, que te viene que todo le voy con Juan. No hay argumento para decir que una Convención Constitucional es la mejor manera de tener una Constitución. Eso es lo que yo digo. Porque en el fondo, el Congreso tiene ese poder constituyente para poder hacerlo. Entonces, el argumento que se daba era, el argumento que se dio para tener una Convención Constitucional, escucha, el argumento que se dio para tener una Convención Constitucional era que iba a ser el órgano más representativo, más democrático de la historia. Así lo vendieron. Y la verdad es que el democrático tenía cero. Nada. Cero. O sea, no me puedes decir que la Convención Constitucional fue el órgano más representativo y democrático de la sociedad chilena. Pero hay un error. Un error. Por algo que solamente ridiquen el proceso que vivimos. Solamente para recordar el acuerdo que se adquirió para permitir la Constitución de una Convención Constitucional y que se eligieran sus representantes, fue un acuerdo al cual también adquirieron los partidos que están los representantes del frente de la mesa. Entonces, somos rigurosos también en señalar que lo que se rechazó, lo que se rechazó para ser bien estricto en el lenguaje y en la interpretación que estamos haciendo, es el texto que se propuso por parte de la Convención. En ningún caso, el órgano y las características que éste tenía. Entonces, para ser riguros, hubo un error. Yo estoy muy de acuerdo con el argumento respecto de que lo que se rechazó fue efectivamente el texto. Nosotros sosteníamos que el texto era malo, que dividía, que segregaba, que confrontaba a los chilenos, que no se hacía a cargo el sistema político, que establecía trabajo burocrática, que no se hacía a cargo la separación. Puedo seguir, ¿cierto? El problema es que Fernando Adria, del Frente Amplio, declaró este mismo fin de semana y que ese no era el problema. Entonces, nos ponemos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo. Pero lleguemos a ser todos de acuerdo. El primero acuerdo, lleguemos a ser todos de acuerdo. Tranquilo, pero muchachos, si no nos escuchamos, si no nos escuchamos, si no nos escuchamos, nos vamos a poder avanzar en el diálogo. Entonces, yo no voy a escuchar, lo voy a escuchar, pero ustedes tienen que relatir los argumentos de fondo. Primero pongámonos de acuerdo en algo. Estamos llenos de abogados de esta manera. Entonces, al menos ponernos de acuerdo en que el poder constituyente, instituido, derivado, sigue radicando en el Congreso, que el Congreso tiene la potestad de modificar la Constitución, que eso está establecido en el capítulo 15, que se han hecho reformas a la Constitución, sin ir más lejos, la incorporación de escaños reservados, listas de independientes, variedades de salidas, fueron modificaciones en normas transitorias a la Constitución vigente. Entonces, primero, no nos perdamos y estamos de acuerdo, ¿cierto? En eso estamos de acuerdo. Y segundo, yo te voy a contestar, Eduardo, respecto de por qué en la izquierda más radical, se insiste en una propuesta un poquito fracasada, y eso es por el ánimo latinoamericanista en la reacción de los últimos textos constitucionales. Y esto desde la perspectiva del derecho constitucional proviene de una cuestión que se llama el nuevo constitucionalismo latinoamericano. ¿Mirando qué? Mirando precisamente aquella experiencia que han tenido países vecinos nuestros. Estoy pensando en Bolivia, Ecuador 2008-2009, estoy pensando en 1999, en la Asamblea Constituyente de Venezuela, estoy pensando un poquito en el proceso de 1991 de Colombia, y en el proceso colombiano de 1991, deberíamos saberlo también, la constitución en cuántos meses se sacó? Seis meses. Seis meses. Entonces, ¿por qué tú me señalas? ¿Por qué me señalas que no se puede? Yo creo que sí se puede de amigo. Yo te digo, y cuando tenemos el senado, el senado está trabajando dos días. Yo te digo que se puede, pero no, pero mira, mira, oye, escucha eso, precisamente, Gloria, Gloria, a ver, muchachos, mutate este lado derecho, precisamente el ejemplo colombiano es bueno. Gloria, Gloria, espera ti, que necesito, Gloria, necesito, Gloria. El ejemplo, el ejemplo colombiano es bueno, porque fue una convención electa que creo que tenía 70 miembros, 70 miembros, y la hicieron realmente rápido en seis meses. Es imposible que un órgano, que además está dedicado a la legislatura ordinaria, puede sacar una constitución en seis meses, es una cuestión... Pero si puede que no le hiciese a proyectos, por favor. Gloria, a ver, Gloria. Permiso para opinar. A ver. Mira, Tomás, en primer lugar, tú eres diputado igual que yo, por lo tanto, no podrás decir en este panel, porque sería una vergüenza, que Santana o tú lo sostuvieran de una manera distinta, no me vaya a decir que es mucho lo que trabajamos en la Cámara. Espérate, espérate, dos días y... Espérense, mira, dos días, dos días y medio a la semana, martes, miércoles, y el lunes en la tarde. Eso sería en cuanto a presencia física, digamos. ¿Qué tipo de proyectos hemos visto en los ocho meses que llevamos de diputado? ¿Alguno, Tomás, alguno que apunte a solucionar algún problema de lo que son prioridades? Déjame terminar de hablar. El derrobo de madera. El derrobo de madera. El presupuesto de seguridad que usted rechazó, Tomás, déjame terminar de hablar. Yo voy contigo, Tomás. La pelea que tuvimos que dar para que se aplicara lo de la ley del derrobo de madera y se aprobara, nos costó meses lograr que entendieran la importancia. Ha habido algún proyecto. ¿Saben qué proyecto tenemos en tabla hace rato? Y que seguramente lo vamos a ver la próxima semana. ¿Saben cuál? Que es fundamental que hayan mudadores en los baños de hombres. Yo no digo que no sea importante, pero cortemos el hueveo. La semana pasada se votó la ley de presupuesto y yo no me vengan a decir a mí, no me vengan a decir a mí, estoy hablando yo, no me vengan, Tomás, no me vengan a decir a mí que no tenemos la capacidad, por lo que nos eligieron, para hacer el tema de la reforma. Pero Tomás, por favor, para interrumpirme, para hacer las reformas a la constitución, que además se pueden hacer con más facilidad con los cuatro séptimos y además legislar de cosas importantes, pues quiere decir que sería muro de imbéciles. Oiga, Tomás, 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 ¿es verdad que la próxima semana tienen en tabla mudadores en los baños de hombres? Me parece perfecto, me parece perfecto que hayan mudadores en los baños de hombres. Yo tengo un hijo de un año y medio y es realmente complicado. El otro día estuvo acá el diputado y la vaca y discutimos el tema de seguridad y algo de ración tiene acá la panelista del frente porque él dijo que había muchos proyectos que están durmiendo, que ya están conversados en materia de seguridad pública que yo creo que es lo más importante hoy día para la gente. La seguridad es algo esencial para el ser humano. no necesita seguridad emocional, seguridad salud, educacional, un montón de cosas y la seguridad pública. Hay proyectos que están discutidos y que no se han puesto en tabla y eso lo tiene que hacer el gobierno. Claramente el gobierno no ha puesto en tabla los gobiernos. Entonces, Giancarlo, Giancarlo y Juan, perdón, y Nicolás, aguantemos un segundito porque tengo que saludar a los piseadores y bajo con Nicolás y con Giancarlo. No, y aprovechamos porque día lunes se nota que el fin de semana estuvieron tranquilos porque qué manera de hablar y gloria a usted, pero... Para que veáis, pero llegó un modo mundial pero con la plancha arriba. Ya, en noviembre todo taller está de fiesta, son 12 años y lo celebras regalándote un 12% de descuento en todas tus compras online usando el código sin filtro. Puedes comprar lo que quieras, carros de arrastre, herramientas inalámbricas, tractor, equipamiento para taller y miles de productos en stock con un descuento que no se va a volver a repetir. Las mejores marcas de Estados Unidos directamente a tu empresa Faena Ugar. Envíos a todo el territorio nacional. www.todotaller.cl Felicitaciones por sus 12 años y 12%. Y nos vamos a Talca. Saludos cariñosos a mis amigos de Farmacia Socorro, una farmacia talquina con 38 años de experiencia en la ciudad y en el rubro. Siempre con stock permanente, la mejor atención y tratando de ofrecer los mejores precios. Recuerda, e-commerce, Whatsapp, despacho a domicilio, www.farmaciasocorro.cl La farmacia que tienes que comprar tus cosas. Idepal. Expertos en adhesivos y porcelanato. Si necesitas pegar tu porcelanato o cerámica, sellar tus ventanas, artefactos de baño, enchapes, placa, lo que se te ocurra, elige bien y ahorra con la mejor calidad. Entra a idepal.cl y encontrarás la solución. Los amigos de Idepal son el mejor socio para desarrollar tu idea y cuentan con el apoyo de grandes empresas como Rex y el grupo TX. Recuerda, www.idepal.cl El mejor socio para desarrollar tu idea. ¿Tiene otro más pasita o no? Dumin, cámbiame el auspicio, por favor, pasita. Dumin, no me digas que sigues cobrando tus facturas con teléfono, lápiz y papel. No sufras más. Déjale todo ese trabajo a Dumin y transforma tu proceso de cobranza hoy. Podrás enviar recordatorios automáticos con link de pago en línea para tus clientes. Conectar tu banco para una conciliación bancaria inmediata y saber en tiempo real una reportería de primer nivel cuáles son los clientes que te deben. Si eres pyme, pon atención, contratando a Dumin en noviembre tendrás 50% de descuentos por los dos meses siguientes. Así que ya lo sabes, pide tu demo gratis en www.dumin.com Eh, don Nicolás. Ah, perdón, me quedé a uno. Ah, no, mi amigo Omar. ¿Cómo lo voy a dejar afuera? Y escúcheme bien, con KM Ticket Volar nunca fue tan conveniente como ahora. Y hoy tengo notición. Escúchame muy bien. Entra a KMTicket.cl y verás una nueva opción que se llama KM Subastas. Pincha ese botón y podrás ver los tres destinos disponibles para que hagas tu oferta hasta este jueves de 24 de noviembre. O sea, pincha opción subasta, tres destinos increíbles a un precio muy barato, métele oferta y podrás viajar a uno de estos destinos. los KM Ticket el outlet de los pasajes nacionales e internacionales. ¿Panelista del pasaje? ¿Cómo? Sí, sí, sí. No, tenemos un concurso interno. Y lo analizé yo. Yo viajé con ustedes. Una vez, pero has viajado nueve veces. A ver, Nicolás. ¿Qué te pasa? Yo quería decir que el problema base sobre el proceso constitucional es el problema de la legitimidad. O sea, lo mismo que le pasó al oficialismo de enfrentarse a una elección y perder abrumadoramente le podría pasar a la derecha, al partido de la gente y a lo otro. Entonces, ¿por qué lo planteo? Porque el debate sobre si son 50 o 155, 55 es un debate entre el Partido Comunista, la UDI, los que son partidos que para la ciudadanía es realmente irrelevante. que son los que controlan el sistema electoral. Entonces, acá lo relevante no es quien controla el sistema electoral. Entonces, yo quiero 50 o quiero 155. Lo relevante es cómo la ciudadanía participa, porque si la ciudadanía no participa, a la derecha la va a explotar en la cara, lo mismo que le pasó al oficialismo. Entonces, yo creo que ahí hay que poner en el foco. ¿Cómo hacemos de que la ciudadanía se integre al proceso constitucional? Quería dar un ejemplo. En su momento el gobierno lo persiguió la derecha porque mandó a imprimir 996 mil copias del texto constitucional en un país donde votaron 12 millones de personas. Entonces, no había un texto constitucional en cada casa. Yo esperaría... Pero usted dice que había que imprimir 12 millones de textos. Yo esperaría de que al menos en cada casa tenga que haber un texto. ¡Más para mí, ya, señores! Pero de que tiene que haber un debate en los colegios. Tiene que haber un debate en los centros, en los lugares donde la gente trabaja, porque lo que ha hecho, reiteradamente, la estrategia de la derecha es descomunicar y no dejar que se dé el debate. Nosotros necesitamos tiempo para que haya debate. No es esta referencia que dice Pancho de que no, es que se hizo seis meses en Colombia. ¿Qué importa? ¿Cuánto es el tiempo que necesitamos en Chile para poder dar un debate que integre, por ejemplo, el gremio de los camioneros, que integre, por ejemplo, los estudiantes, que integra las diversas expresiones de la sociedad? ¿Y es solo eso a la legitimidad o si no el portazo se le vaya a la derecha igual que se lo llevó el oficialismo? A ver, Carlos... Estoy de acuerdo con el tema de la legitimidad. De hecho, recuerdo que usted me invitó a don Gonzalo hace un par de meses atrás y en ese momento estaba hablando de que Carolina Toada quería bailar cueca en la fiesta 18 con el acuerdo cerrado. Después nos dijeron que era el 30 de septiembre. Después nos dijeron que era el 15 de octubre, el 15 de octubre. Vamos a llegar a diciembre, no hay acuerdo. Y creo que... ¿Se acuerda don Gonzalo? Yo traje un papelito y lo puse así en cámara y le dije... Pregúntenle a la gente porque nos estaríamos ahorrando toda esta discusión que yo creo que no van a llegar a reírlo. ¿Cómo se llama este programa? Sin filtro. Sin filtro. La izquierda está trabando la pelota porque sabe que si las elecciones son ahora van a perder. Esa es la realidad. El resto podemos acomodar lo que es 155. Esa es la verdad. Hoy día no quieren elecciones. Hoy día no quieren elecciones. Si tú te fijas, de todos los evaluados del gobierno, los ministros, los mejores evaluados son los que no tienen nada que ver con el programa. Póngame, póngame. Búscame los tres. Búscame esa gráfica de la cadena donde sale la evaluación de los ministros. Y los tres peores evaluados son el gobierno mismo. O sea, con las ideas que llegaron al gobierno. Entonces saben que mientras más respeten su programa de gobierno, peor les va a ir y por eso no saben qué hacer. Y hoy día están tirando la pelota como decís en el mundo futbolero ahora que estamos en el mundial para el corner y están evitando eso. Ahorremos todo esto, preguntémosle a la gente y preguntémosle a los órganos. ¿Cuántas veces selectivas? Juan, es que hay veces selectivas. Me siguen. Aguete, paría de los tiempos. Por favor. Juan. ¿Qué les parece? Están chancando la pelota, están con la calculadora, no tienen... De todos modos, solamente hacer una precisión en el sentido de que el Partido Socialista es un partido de gobierno y el encuentro que tuvimos en Cerro Castillo con el presidente de la República dejó de manifiesto que nosotros somos una alianza política y que estamos empujando adelante un programa asumiendo las dificultades que en el Congreso hay que nosotros los socialistas las reconocemos. Lo que yo quería hacer es un punto con lo que decía Gloria es que el Congreso tiene hoy día la tarea de tramitar una serie de proyectos y de reformas. De hecho, la semana pasada su sector político, colega, rechazó la partida de seguridad. Obvio. Más de 4,4 puntos de aumento en el promedio del presupuesto de la nación en materia de seguridad. Sí. 164 mil millones de pesos 25 mil millones de pesos directos a Carabineros ustedes lo rechazaron. ¿Y sabes por qué, Juan? Eso fue lo que tramitamos la semana pasada para quien dice que trabajamos poco. Nosotros esta semana de hecho vamos a seguir tramitando en la Comisión de Trabajo también la reforma previsional que esperamos salga adelante y que esperamos que se tramite a la brevedad con un diálogo abierto con un diálogo sincero porque creemos también que la prioridad hoy día en Chile entre otras cosas junto con la seguridad junto con los temas económicos son también los temas de pensión pero eso no significa que el que el Congreso lleve adelante una discusión de este tipo sea incompatible con llevar adelante una cuestión tan necesaria que además los chilenos dicen en la encuesta que es necesario como es llevar adelante un proceso constituyente. Gloria, responde. Juan, te voy a contestar a ti primero y después voy a contestarle a Nicolás. Mira, Juan, tienes toda la razón rechazamos y tú sabes lo que pasa cuando en la Cámara de Diputados en la discusión del presupuesto se rechaza una partida o se baja un presupuesto una partida es una señal al gobierno para que el gobierno mejore la cifra porque las cifras que presentó para la seguridad ay, pero no importa eso es comparado con años antiguos mira, Juan, lo más es que usted ordenense, ordenense, que si no me voy a poner como la Carmen Hitz, no me quiero poner como la Carmen Hitz, ordenense. A lo que voy es a lo siguiente, necesidad nunca nunca se debe rechazar, nunca, paz, por favor, no, nunca se debe rechazar, pero paz, no es que, no, lo que pasa es que la respuesta retrasa la seguridad de la gente en la calle, eso es lo que pasa, paz, estás equivocada, si ustedes han rechazado la seguridad, ustedes evitaron que las instituciones tengan dinero para seguridad pública, me dejan terminar de hablar, no, habla, no me interrumpas, es que estamos sin filtro, Sí, lo tengo súper claro, pero por lo menos dejan hablar, ya, pero necesito que termine la media para que esto entendamos. el punto acá es una señal al gobierno porque nosotros consideramos insuficiente el presupuesto y se los dijimos antes de la discusión del presupuesto y ya que nos atinaron con el tema, tuvimos que rechazar la partida porque nosotros no podemos subir las partidas, nosotros solo podemos bajarla o mantenerla. ¿En cuánto aumentarías tú el presupuesto? O sea, para seguridad, en un 20% por lo menos, perdóname que te diga, Juan, es prioritario. ¿Tú sabes cuál fue el momento en el gobierno pasado? Es que sabéis que sí, en el gobierno anterior y en el anterior, esa es la típica excusa que no te creas. Pero ¿qué es eso? Que lo presiono. Yo no lo presiono. El tema es lo que hay en la seguridad por el día. Día lunes, muteamelo, muteamelo, muteamelo a todos, muteamelo, muteamelo. Día lunes en Sin Filtro, se nota que estuvieron todo el fin de semana muy tranquilos porque han llegado con una gana de hablar. Muchachos, están todos muteados. Gloria, están muteados. Gloria, no te estás escuchando. Paz, Paz, tampoco se está escuchando. A ver, ya, a ver, a ver, nadie se está escuchando, muchachos, nadie se está escuchando. A ver, póngame, están todos muteados, están todos muteados. Póngame, ahí está la gráfica, ahí está la gráfica. Evaluación de equipo de gobierno. Vamos moviendo. Tenemos, espérese, tenemos, por eso, a ver, aquí está. Independiente de su posición política, usted aprueba o desaprueba la forma en cómo los siguientes ministros y subsecretarios están desarrollando su labor. Y acá un poco lo que se decía, que los 30 años, ¿cierto? La concertación, están liderando Manuel Monsalve, Carolina Tobá, se dio como 17 puntos. Carolina Tobá, Mario Marcel, Jimena Aguilar, Carlos Monte, Analia Uriarte, y de ahí ya después empieza a la baja. Gonzalo, pero lo que dice Tomás, es cierto, las autoridades que están siendo mejor evaluadas en esta misma encuesta son las autoridades que en el país están a cargo de la seguridad ciudadana. Por lo tanto, el país tiene un juicio valorable, positivo respecto a lo que están haciendo nuestra autoridad. Pero le falta el lucas, pues. Y eso es lo que estamos haciendo, La lucas que la derecha rechazó en el Parlamento. Tiene que ser súper entretenido para el Partido Socialista estar en el gobierno después de que los ningunearon no sé cuánto tiempo. Los trataron pésimos. Que los 30 años. Y ahora los que están ahí a Fernando Pueblo lo están sacando. Poniéndole piso. Poniéndole piso. El Partido Socialista. Si fuese por cambio, ojo que es que son hay autoridades del Estado. A ver, a ver, a ver, la seguridad pública es el Tomásita. Si hay cambios en los partidos políticos, hay que buscar los ejemplos del sector de ustedes. Ya, a ver. Muchachos, estoy más complicado, estoy más complicado que el que estaba confirmando los artistas para la apertura de Qatar. Se han caído todos. Ya, Pancho, ponelo por favor. Espérenme por favor, Pancho. Por favor. Entiendo que es día lunes, muchachos, llegaron con ganas de hablar, pero si no se escuchan, no los puedo invitar de nuevo porque si no se me hace imposible. Entonces, Tomás. A ver, miren un poquito esta gráfica. No estoy mirando esto con ojos de amor. Sí, con ojos de amor, ¿cierto? A ver, ¿qué es lo que vimos acá? Vemos a la primera autoridad, nuestro subsecretario interior que lleva meses viendo la seguridad con un 66%. Me van a decir que lo está haciendo mal. 66% aprobación. Le dice a la gente, el carrieto A que acaba de llegar, sube cuánto, 17, 18 puntos en dos meses y haciéndose a cargo de la seguridad. La economía dice, no, este gobierno es horrible en economía, 61% del ministro de Hacienda. ¿O no será que la gente está viendo que ellos están salvando esta situación? Verso este lado de acá. Lo que pasa es que antes estábamos acostumbrados a los gobiernos, sobre todo el presidente anterior que le gustaba hacer el florero en la mesa y quería manejar todo él. Obviamente los ministros pagaban el costo. Lo que tienen que hacer es que los ministros están trabajando y el presidente está cumpliendo su rol de presidente. Pero esto no está, el Jackson no está trabajando como dice Tomás. A ver, escuchen un poquito. Gaz, veamos un poquito, entremos en la Academia y veamos la aprobación del presidente porque fíjate que en el detalle, ¿cierto? Cuando uno hace, cuando uno hace un doble clic, ve cosas bastante... Interesante. Interesante. A ver, póngame por favor la gráfica de la CAM, ¿cierto? Desaprueba un 61, aprueba un 31, cae, cae dos puntos. Que duró poco la suya. Cae dos puntos. Ahora, vamos a las razones. Y acá, Pancho, me gustaría ir contigo. A los esloganes que le gustan mucho a los amigos del Frente Amplio. Fíjate, pete, pete, dice, razones de desaprobación, delincuencia y orden público y después viene falta de experiencia para gobernar y cambios de opinión. A ver, Pancho, si lo llevamos un poquito a lo que es el eslogan, que los muchachos del Frente Amplio son muy buenos este último tiempo, mientras el gobierno más se carga hacia los 30 pesos de la seguridad del metro, bajamos la encuesta. Cuando el gobierno se carga a los 30 años, chuta a los que tienen la experiencia, a los que saben gobernar, el gobierno tira para arriba. Cuando nosotros vemos cuáles son los mejores ministros, los mejores evaluados, al menos por parte de la ciudadanía, a quienes vemos a socialismo democrático. Vemos la desconcertación, vemos el Partido Socialista, vemos el PPD. Ellos son los que están hoy en día llevando esta carreta que es el gobierno, mientras que el movimiento del Frente Amplio, el Partido Comunista, son la carga que están llevando estos chiquillos. Entonces, cuando nosotros hablamos y le preguntamos a la ciudadanía si estos cambios del gobierno no tienen repercusión, claro que lo tienen. Cuando tenemos un presidente de la República y un sector político que estaba primero impulsando retiro y que después estaba en contra, que te votaba en contra de los estados de excepción constitucional y después lo impulsaba, que decía que no había espacio para los pitutos y vamos metiendo amigos, que decía que había que limitar los sueldos de las personas y vamos metiendo asesores por siete palitos, que estaba en contra del TPP-11 y ahora, chuta, hay que impulsar el TPP-11. Oye, ¿cómo no ha ido con las side letters? Oye, hoy día no fue bastante más con las side letters. Perdón, perdón, perdón. Principalmente porque del TPP-11 y de los principales aliados comerciales que tenemos en ese tratado internacional, el más importante es Canadá y parece que Canadá nos dijo, no muchachos, esto no hay side letters. Entonces, parece que al presidente le fue un poquito mal. Quizás su secretario más podría llegar a rellenar la situación. Quizás con tres cervezas más. La gente, cuando nosotros le hablamos, la gente intentamos persuadir a la opinión pública, la gente no es tonta. Entonces, cuando yo escucho argumentos de que, por ejemplo, rechazaron la Constitución porque no la habían leído, le está impulsando el respeto a la gente. Cuando le preguntan a la ciudadanía si el presidente ha cambiado de opinión o no y los amigos de FESTA le dicen es que estamos madurando y estamos aprendiendo aprendiendo del gobierno porque otra cosa es con guitarra. ¿Tú pensás que la ciudadana Juanita que está en su casa no se da cuenta que el presidente está cambiando de opinión según va en la encuesta? Si es obvio, dejemos de tapar el sol con un dedo y acá me vienen a decir que la derecha votó en contra del presupuesto de la nación, pero muchachos, esto es histórico y cuando le decimos a la gente en su casa que lo que se está haciendo es negociar en el Congreso cada vez que se rechaza un presupuesto es precisamente porque los parlamentarios no tienen la posibilidad de aumentar las partidas o usted y la amnisa se la activa pues muchachos se les olvidó que votaron en contra el presupuesto de carabineros en 2020 que votaron en contra el presupuesto de la nación en 2020 que bajaron el presupuesto de carabineros el año 2020 de protección a una luca a una luca que votaron en contra el presupuesto de carabineros en 2021 que votaron en contra el presupuesto de educación en 2019 pero muchachos yo entiendo que acá hay que hacer la pega ustedes tienen que depender del gobierno y yo voy a hacer bastante crítico con las actuaciones del gobierno pero una cosa muy distinta es mentirle a la gente ya a ver sobre la primera parte sobre la primera oiga Pancho Rego se está cayendo se está cayendo de la silla Pancho Rego no 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 está difícil hoy día perdón me acordé un dicho ¿qué le dieron algo antes? me acordé un dicho un dicho sudeño vamos a hacer hey muchachos vamos a hacer traigan dos enfermeras esto está raro oye no pero escúchame si este es un parente si entretenido hay dichos sudeños que son muy buenos pero cuando tú estabas ahí hablando de los cambios de opinión del presidente y tú me acordé de un dicho tan bueno lo parieron verde ya Juan sobre la primera sobre la primera parte de la intervención de Pancho relacionada con la evaluación del presidente de la república hay algo que coincido y en donde creo que el gobierno también tiene que ser capaz de superar esa etapa y es que lo que representa la aprobación del presidente es la aprobación que el presidente tuvo en la primera vuelta y yo creo que el desafío del gobierno es tratar de sacar adelante y de construir una mayoría dado que en el congreso ni en la cámara ni en el senado contamos con los votos necesarios para poder sacar adelante reformas que son indispensables para el mismo gobierno para eso es necesario poder construir mayorías poder construir diálogo entendimiento ceder en algunas cosas que hay que hacer yo estoy a favor de eso Pancho lo que no creo es que las personas no tengan derecho a cambiar de opinión de hecho recién cuando estaba escuchando a Eduardo me acordaba de renovación nacional y se oponían hasta que la calculadora le servía con estar en contra de los senadores decimados que está bien cambiar de opinión pero la gente la gente hoy en día ya no se la está comprando fácil si hace tres meses se le decía después de ya la gente está ya no te la ya no te la pero para terminar para terminar ese análisis respecto a la posibilidad de generar cambio y además asumiendo las condiciones políticas y materiales que hoy día tenemos en el congreso nacional son necesarias poder resolverlas pero también le pondría atención a que dentro de los atributos que se le endocan al presidente de la república para poder evaluarlo positivamente aparte de sus atributos personales está por ejemplo la presentación de la reforma al sistema de pensiones y a mi me parece que esa cuestión es relevante y me parece que también va a ser indispensable conocer cuál va a ser la postura de nuestro amigo del frente cuando tengamos que debatir justamente una cuestión tan importante como por ejemplo el aumento de la pensión garantizada universal la posibilidad de que las personas con su ahorro individual puedan elegir el organismo que va a administrar su fondo decisión que hoy día no tienen para poder optar y en tercer lugar la creación de un seguro social que al igual como un seguro de invalidez le dé la posibilidad a las personas y a los actuales pensionados de poder aumentar sus pensiones yo entiendo que acá quieran venir con su agenda propia e instalar sus temas pero muchachos tenemos una pauta muchachos tenemos una pauta no me vengan no me vengan con agenda propia de instalarme temas a ver pero ese cretón que quería decir yo te quiero decir que hoy día efectivamente el programa ha estado bien difícil porque hasta los parlamentarios acá y lo que ocurre lo que ve la gente no lo que pasa es que el parlamento hoy día hoy día lo que ve la gente en la casa hoy día es que tenemos un congreso que es incapaz de ponerse de acuerdo en los temas sustantivos entonces no será una buena cosa que el congreso se ponga de acuerdo en cómo se hace una nueva constitución para zanjar los temas sustantivos y poder avanzar en las agendas propias de cada uno de los temas porque una vez que se zanja los sustantivos es más fácil destrabar la reforma de pensiones es más fácil pero eso entonces la pregunta que vuelvo yo atrás hablando de los cambios de opinión ¿por qué el partido socialista Michel Bachelet hizo una constitución sin una convención constitucional y ahora el partido socialista dice que la única forma de tener una nueva constitución es que una convención constitucional entonces insisto el punto de fondo es cuál es la ventaja comparativa de una convención constitucional de Michel Bachelet o sea tal vez hubiéramos tenido la disponibilidad en ese momento de la OIRN la historia sería distinta pues hubiéramos tenido la disponibilidad cuando hicieron el proceso constituyente de Michelet que ahora dicen que era tan bueno y que en ese momento lo destruyeron lo destrozaron también hay que tener un problema pero ¿cuándo se presentó el proyecto de reforma de Bachelet en el Congreso? el último día la última semana ¿y qué dijo el presidente Piñera? ¿qué dijo el presidente Piñera? ¿qué dijo Chadwick en la nave? dijo no vamos a guardarlo y se acabó el problema de tu senador ya a ver fíjese que a ver muchachos muchachos quiero ya que aquí tenemos varios acá tenemos varios parlamentarios Gloria Gloria Cretón aguanta un poquito Juan Juan aguanta un poquito aprovechando aprovechando de que tenemos varios parlamentarios y acá empiezan a decir no es que estamos en esto es que estamos en esto pero fíjate que la ciudadanía tiene otras necesidades en el corto plazo ¿cierto? tienen la gráfica de la nueva constitución del proceso como va cambiando un poquito eso Gastón a ver tírate ahí está necesidad de una nueva constitución usted personalmente ¿está de acuerdo o en desacuerdo con que Chile necesita una nueva constitución? un 66% dice de acuerdo y un 32% en desacuerdo pero hay otra hay otra más las prioridades que esto es interesante como van cambiando las prioridades como dice Tomás las cosas van cambiando las circunstancias van cambiando entonces dice prioridad del proceso constituyente en relación al proceso constituyente usted cree 60% hay que dejarlo para más adelante porque hay otras prioridades como la delincuencia economía de pensiones 60% está diciendo que hay que dejarlo más para adelante un 39% hay que avanzar ahora en un nuevo proceso los países pueden hacer varias cosas al mismo tiempo entonces ¿en qué? el mismo voto la apruebo a ver Gloria ¿en qué estamos muchachos? porque aquí la gente te está diciendo 60% usted sabe que acá hay cosas más importantes y otros te están diciendo que podemos hacer dos cosas al mismo tiempo sabían que estamos sabían que estamos y que es triste es súper triste porque nosotros estamos yo siempre digo que cuando llegan al congreso parece que los gasean ¿cómo es eso? a ver como que les tiran un gas y como que se olvidan de las prioridades de la gente es una cuestión insólita pero mira yo estoy decía ¿en qué estamos? pero de los gasean ¿y qué? ¿se ponen raros? no, se ponen ahuegonados ese es el tema mira, escúchame el tema acá es el siguiente clarito, clarito como el agua clarito como el agua los diputados los diputados estamos no estamos viendo en la práctica ningún problema que esté dentro de las prioridades de la gente estamos dedicados a ver proyectos de ley que pueden ser importantes pero que no son fundamentales hoy día para la gente y además desde el día 4 de septiembre tenemos a muchos parlamentarios que están participando de esta mesa no sé cómo le dicen a la mesa oficial ponte tú preocupados de un nuevo proceso constituyente que no está en las prioridades de la gente con razón la gente piensa que el congreso vale hongo porque compadre que querís que te diga o no a ver, Juan yo insisto en la pregunta a Gloria Gonzalo cuáles son las prioridades que ella considera que la gente tiene en primera prioridad claro es que para hacer una enumeración la semana pasada vuelvo a repetir estuvimos votando la ley de presupuesto un ítem de seguridad esta semana en la segunda sesión en la comisión de trabajo en donde volvemos a tramitar la reforma al sistema de pensiones en donde yo espero de verdad espero Gloria que desde la oposición también existan propuestas que se quieran incorporar dentro de la mesa o que permiten insumar la reforma que ha presentado el gobierno hasta ahora yo no he escuchado ninguna propuesta salvo obstaculizar algunos aspectos de la norma que se está presentando Juan, escúchame una cosa espérate déjame responderla Juan Juan, yo entiendo la importancia que tiene la reforma a las pensiones el problema es que el proyecto que está presentando el gobierno es malo entonces sin duda va a tener yo no estoy en la comisión de trabajo Gloria disculpe voy a terminar de responder es que lo ha terminado un harto rato déjeme preguntarle una cosa puntual con este tema usted ha presentado ya que el diputado presenta aquí dice que ustedes pueden presentar insumos a las leyes usted 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 yo 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 ha presentado insumos usted ha preparado propuestas en estos meses que usted lleva respecto como parlamentaria usted ha representado algún proyecto de ley de cualquier cosa que son importantes para la ciudadanía por supuesto presenté un nuevo proyecto de usurpación presenté un proyecto de resolución para que no se le cobre contribuciones a las personas que tienen sus casas predios lo que sea tomados he apoyado una serie de iniciativas de proyectos de ley que van en orden de agricultura y de seguridad que son los dos temas que yo estoy he tenido dos mociones como Gloria dice Gonzalo como Gloria dice que el presupuesto como Gloria dice que el presupuesto es más fácil comunicar a la gente que nos mira en la casa como Gloria dice que el presupuesto en materia de seguridad es insuficiente yo esperaría que cuando ingresara a sala a votación la reforma tributaria que le permita al Estado chileno recaudar más recursos para poder responder a problemáticas como por ejemplo la seguridad Gloria apruebe esa reforma es super interesante lo que dice Juan te voy a decir lo que dice prometieron bajar los sueldos los funcionarios del gobierno y el Estado no lo han bajado yo presenté una indicación para la ley del presupuesto super interesante lo que tú me planteas super interesante lo que tú planteas porque fíjate que ustedes están al final tú sabes lo que va a ser la frase del millón así titular producto del rechazo del proyecto de reforma tributaria que está presentado en el Congreso por parte de la derecha mala 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 que son tan malos ellos nosotros no vamos a poder hacer la pega como gobierno esa es la frase que están buscando estamos pidiendo acabar con la ilusión estamos pidiendo un impuesto a los super ricos necesito yo quiero hablar sobre el problema de base yo creo que hay acuerdos en la población sobre el problema hay un problema de incertezas que tiene que ver con los momentos de la delincuencia no soy yo sino que ha sido la misma derecha la que ha situado que el problema de la delincuencia en la macrozona norte dice relación y lo relacionan constantemente con un problema con un problema migratorio recordemos que fue el presidente Piñera del mismo partido que Pancho Rego quien se fue a parar en el 2019 a Cúcuta, Colombia a decirle venezolanos bienvenidos a Chile fue también el subsecretario Monsalve el que dijo que el líder del tren de Aragua entró primero como turista con un paso regular con un paso habilitado y segundo quien le dio la visa democrática que le construyeron a los venezolanos para quedarse en Chile el presidente Sebastián Piñera entonces atendamos realmente a los problemas de seguridad para poder abordarlo si queremos abordar el problema de los flujos migratorios evidentemente ese es un problema es un problema regional eso es una situación regional y requiere como se hace en la Unión Europea que si hay flujos migratorios se distribuyan en los países es una respuesta medianamente realista y el segundo punto para conectarlo con lo anterior se habla de la situación de la situación de delincuencia y violencia y terrorismo en la macro zona sur y se mete ahí en una misma bolsa se mete robo de madera quema quema de de predios y resulta resulta de que si uno analiza la prensa durante solo este año hay una serie de antecedentes que por ejemplo vinculan a funcionarios de carabineros en ejercicio al robo de madera les puedo dar una serie de citas una serie de citas entonces yo también yo también yo también me pregunto me pregunto si es que quien es el principal órgano encargado de perseguir los delitos carabineros de Chile si yo le quiero asegurar al país de que yo voy a poder perseguir efectivamente los delitos tengo que tener financiamiento evidentemente pero tengo que tener una institución que tenga legitimidad frente a la población y sabemos que es una institución que está atravesada por gruesos casos de corrupción está planteando reformar carabineros claramente reforma carabineros reforma carabineros para que sea una institución eficiente porque o si no como dice la derecha no basta con aumentar el presupuesto sino que tiene que haber un uso eficiente de los recursos y para eso carabineros de Chile tienen que ser reformados y tiene que entregarle garantía a la población de que van a poder especializarse en la persecución en la persecución en la persecución de delitos a ver toma yo más del tema de seguridad yo quiero decir algo la respuesta de ahí hablaba por sí sola es un gobierno que se está haciendo cargo el gobierno anterior fue un desastre en seguridad nos dejó la peor crisis migratoria la peor crisis de seguridad ah mira están de acuerdo yo sé el tema el tema de seguridad nos dejaron una herencia a mí me gustaría que esté la calle en Martorell acá para decirle porque está dando clase hoy día cuando fue el gobierno que dejó el desastre en seguridad fue ese y ahora tenemos un subsecretario y lo voy a decir la grúa puede decir la grúa se ha juntado con Monsalve probablemente ha tenido mejores reuniones que las que tuvo con los subsecretarios de Piñera y en el fondo ahí vemos la situación de que se está haciendo un gobierno que tal vez nos demoramos si tal vez tal vez para la izquierda es difícil hablar del tema de seguridad tal vez fue súper complicado en un momento pero este gobierno se dio cuenta y lo está haciendo y por eso tenemos ahora un presupuesto que tiene la compra de carros policiales más grande de la historia de Chile y deberíamos ir más allá lo sé y vemos varios que lo estaban empujando la bancación de la lista presentó una serie de indicaciones al presupuesto para aumentar temas de seguridad se hizo una indicación de que los gobiernos regionales puedan transferir recursos a las municipalidades al tema de seguridad así que ahora yo sé que la gente es difícil pero paciencia porque este gobierno se está haciendo cargo de lo que el gobierno anterior porque la reducción de carros policiales del gobierno anterior revisa yo creo que el problema de fondo porque al final rebundamos siempre lo mismo es que estamos haciendo la política del gobierno la está haciendo en función de las encuestas yo te dije la semana pasada cuando vine subió Bori ¿cuántos? 7 o 8 puntos? 8 y yo lo asimilé y dije dijo que hay terrorismo en la araucanía es lo único que hizo en la semana así como más o menos potente y mira curioso el 82% de los chilenos dicen que hay terrorismo en la araucanía y que te dije va a bajar porque no va a hacer nada simplemente va a constatar un hecho y lo que está sucediendo con el tema de la seguridad pasa exactamente lo mismo y la reforma de pensiones pasa exactamente la gente se entusiasma con el titular va a haber una reforma de pensiones después leemos el 6% no lo paga el empleador van a eliminar el retiro programado ¿cómo que no lo paga el empleador? ya lo hablamos un par de veces no, no, no si les pasa no, no si les pasa voy a saludar a mis auspiciadores mutéamelo a todos programa que está explosivo en Sin Filtro Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en Ñuñoa un equipo multidisciplinario de psicología psiquiatría neurología medicina general pediatría y fonodología y también evaluaciones y test clínicos realizados por profesionales conoce más en www.centroavanzar.cl Inversión Global quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos ¿cómo? bueno, puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente por solo 1.500 dólares estás a un clic de hacerlo ingresa a inversionglobal.cl y te contactas con uno de los ejecutivos que te va a dar toda la información y asesoría legal y tributaria para que puedas invertir afuera Inversión Global líderes en inversión estás en Sin Filtro vamos a seguir revisando a continuación más detalles que nos trae la encuesta acá de Propionet la máquina de ventas inmobiliarias atención a esta gran oferta parcelas de 5.000 metros cuadrados Valle del Elqui a 25 minutos de la Serena incluye casa modular básica de 30 metros cuadrados camioneta diésel parrilla y disco para tus asados ¿a cuánto creen? ¿200? ¿150? no señores 89 millones y los 4 primeros en reservar acá abajito pagarán solo 79 millones contacta a Propionet al WhatsApp que aparece aquí abajo en pantalla y te darán toda la información Propionet la máquina de ventas inmobiliarias y PeopleWork oye firmar documentos es fácil cuando recursos humanos de tu empresa usa PeopleWork no importa donde estés con el módulo de firma digital PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR además podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes listo documento firmado la digitalización de procesos es con escúcheme bien PeopleWork y están todos con sus cafés háganme los simples o si los cafés ahora no me lo haga doble Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos ya Gloria se me acabó se me acabó que hago pasita yo creo que Gloria se tomó 30 de charla mentira hay un dato de la cadena que me dolió mucho el 70% de la gente prefiere dar cosas por la libertad lo tengo a ver perder libertad por la seguridad yo les pregunto póngame la gráfica esa es de criterias nosotros concordamos muchas cosas tú crees que no se podría haber dado más de un 4% de aumento en seguridad si es el problema que la gente te está pidiendo estamos de acuerdo que la seguridad es el problema porque no un poquito más esta vez que está el problema en llamas en la ciudad en las calles tengo la graf para contextualizar a la gente póngame la graf por favor ahí está mire en esta criterias dice que casi a las 6 de la tarde la gente se va dice que casi el 70% de los chilenos prefiere tener seguridad por sobre libertad a ver Gloria seguridad 60% tengo que decir algo porque tú sabes que con Tomás somos bien amigos ya mire no se nota menos mal no si somos amigos pero escúchame le encuentro toda la razón si acá el problema no nació con este gobierno estamos de acuerdo nació con el señor de los bracitos cortos que era el presidente que teníamos antes que fue un desastre en seguridad concuerdo 100% un desastre pero el problema es que si sabemos que fue un desastre y sabemos que es el primer problema en prioridad de la gente no nos podemos demorar 8 meses en legislar la cuestión cortemos el deseo a ver Juan acá muchachos que les parece el titular es durísimo casi el 70% de los chilenos prefieren tener seguridad por sobre libertad yo creo que este titular tampoco no es un tonto si realmente la gente valora más la seguridad y además en un clima de seguridad como el actual obviamente la gente va a valorar más la seguridad tú andas en viña ¿cierto? ¿te recuerdas cómo era la calle Valparaíso a las 7 de la tarde? sí, ha cambiado la gente está la gente obviamente está en una realidad súper complicada que la gente no quiere salir tarde por eso nos estamos haciendo cargo y queremos hacernos cargo y yo en eso recojo el guante obviamente el presupuesto podría haber subido más estamos en un escenario donde la parte que más subió el presupuesto que la mayoría es contractivo en los demás partes es seguridad y lo hicimos direccionando los fondos a lo que era necesario por ejemplo la compra de carros policiales que era demasiado necesario porque Piñera se dedicó a comprar tanquetas esa es la verdad Piñera se dedicó a comprar tanquetas para eso y Piñera debería haberse preocupado de yo voy yo recorro y hablo con los carabineros hablo con las comisarías y me dicen tenemos vehículos tirados tenemos vehículos tirados pero espere en el chat la gente dice yo no vi a nadie que estuviera en el congreso ahora tirándole piedra a los carabineros hay muchachos en el chat la gente dice yo no vi con nadie que está en el gobierno muchachos están hablando todos muchachos en el chat la gente dice si vamos a jugar con caricaturas a lo mejor no jugaba en su abordo o sea que hagamos o sea por eso yo veía la convención cuando vi a la extrema izquierda y a la extrema derecha veía que jugaban con esas caricaturas aquí venimos a hablar cosas en serio yo no he visto nadie en el congreso tirando una piedra tirando una piedra no he visto nadie que esté en el congreso de mi coalición y de cualquier otra tirando una piedra ¿tú has visto a alguien? porque si tienes algo denúncialo denuncia a algún diputado pero espera pero espera pero espera espera un poquito espera un poquito pero fíjate a ver muchachos pero fíjate que Tomás dice no es que se va a subir el presupuesto y hay más carros policiales pero también yo creo que la ciudadanía quiere ver a los carabineros empoderados no que un carabinero agarre a un flaco en bicicleta y lo echen de la pega al tiro 25 mil millones de pesos Gonzalo se le estaban entregando a través de esta ley de presupuesto de forma directa a carabineros no es solo plata porque plata hay por supuesto equipamiento y educación ha habido actos ha habido actos particulares el otro día el carabinero atobá con el general Yañez diciendo justo en el momento que hubo un carabinero que fue atacado con una piedra y usó su arma de servicio nadie del gobierno es una crítica sí sí tengo que admitir que en el pasado hubo un trato que fue malo y que me hago cargo de ciertas situaciones como la famosa de los machetes que nos adelantamos en los juicios un error sin duda pero ahora nos estamos haciendo cargo y la diferencia es cuando dicen no es que el gobierno se da vuelta bueno antes hubo un gobierno que se equivocaba contumazmente seguía insistiendo en el error ahora este gobierno yo creo que aprendemos y nosotros hemos presionado como bancada socialista para que en el tema de seguridad porque es un tema que yo digo que va más allá porque acá si alguien va a tener el susto de no salir en la noche porque le van a pegar un balazo en la cabeza no va a estar preocupado ni una reforma tributaria ni de nada entonces con eso tenemos que hacernos cargo me parece muy bueno y en buena hora que el sector de la centro izquierda nos esté cediendo para poder llegar a hacer todo acuerdo de que en Chile tenemos graves problemas de seguridad me parece muy bueno me parece muy bueno que el presidente de la república se tenga que tragar sus palabras que señaló de forma sistemática y que hoy día diga que hay actos de terrorismo en la macro zona sur me parece muy bueno que este gobierno haya reconocido que en la tramitación de la ley de presupuesto de la nación cuando su sector político le quería bajar en un 33% el presupuesto del liceo bicentenario se hayan dado otra voltereta maya y han dicho no, se lo vamos a subir me parece muy bueno que Nico acá reconozca efectivamente y en público que tenemos una grave crisis migratoria porque lo estaban tapando el sol con un dedo y creo que ese es el camino para avanzar entonces me parece que en la medida que estos sectores que hoy día están sentados en este programa que son los de la centro izquierda socialismo democrático empaticen con lo que son las demandas de la ciudadanía creo que van por buen camino y se los reconozco así como Tomás acá está reconociendo que se equivocaron en hacer juicios de valor respecto a lo que habían hecho por ejemplo con el carabinero Spangipulli y que no se te olvide también, amigo mío lo que hicieron la primera semana de instalación del gobierno cuando se fueron en contra de ese carabinero que tuvo que utilizar su arma de servicio en el parque forestal si salieron a reventarlo y después se tuvieron que volver a atacar sus palabras me parece muy bien que ustedes ya no estén hablando de refundación de carabineros y estén hablando de reformar carabineros me parece muy bien que hoy día ustedes quieran empoderar a los carabineros y otorgarles mayores atribuciones me parece muy bien me parece muy bien que hoy en día ustedes estén dispuestos a aumentar el presupuesto para la compra de carros y eso me parece bastante bien y me parece que ustedes se olvidan un poquito la amnesia celestia que yo digo mucho en este programa que después de la revuelta social hablo de finales de 2019 principios de 2020 en Santiago no teníamos guanacos disponibles en Santiago no habían guanacos disponibles pero que te lo derranca agua y se echó a perder cuando llegó a Santiago entonces de eso está cuando ustedes dicen oye vamos a a invertir en la infraestructura que le vamos a dar y otorgarnos a nuestras policías pero muchachos esa la reventaron los manifestantes le hicieron bolsa a los manifestantes y esos carabineros que hoy en día estaban protegiendo el espacio público privado lo hacían en favor de los ciudadanos Gonzalo entonces yo no tengo por qué aplaudirte a ti que tú aumentes el presupuesto de carabineros cuando es tu pega es tu pega Pancho ha habido una mala administración en las compras de vehículos para carabineros es por eso ¿cómo cuáles? los vehículos lanzagases los Mowat todos esos vehículos fueron vehículos que eran marca Mahindra jamás han sido vehículos policiales blindados los policías estaban dentro y las van a entrar por tu lado y ahí no la compra la compra jamás Mahindra ha sido un vehículo para un vehículo blindado entonces cuando se dieron los mil pesos que tú dices fue producto de que administraron mal los recursos del estado y no protegieron a sus funcionarios de carabineros y fuimos nosotros quien quisimos o sea había que generar un castigo entonces no hemos sido nosotros solamente los que hemos estado como diciendo tú que nosotros no queremos esto perdón pero hay una parte importante de la izquierda democrática que nosotros estamos llamando y no es ahora es que tú no hablas a nosotros recién todas las interpelaciones como que nosotros fuéramos de izquierda pero si ustedes fueron tan buenos de darles a señal al gobierno pasado para que efectivamente el gobierno pasado que no fuera el gobierno pasado fue la que no fuera para dinero Gloria escúchame pero si fue así entonces porque ahora no son capaces de entender la señal que estamos dando nosotros que es la misma es que no tiene comparación porque este es un problema más grande viene de una mala inversión e invirtieron mal compraron no pero no podemos mover solo con señales porque el presupuesto del estado se lo gastaron mal a ver Nicolás estamos de acuerdo con eso se lo gastaron mal a ver Nicolás si yo quería para volver a poner el tema en perspectiva que es claramente el Frente Amplio no tenía una política de seguridad claramente o sea lo único que dice el programa es enfoque comunitario que es como básicamente no decir nada por otro lado la derecha históricamente ha escribido esta idea de la existencia de enemigos internos y como hay enemigos internos tiene que haber una política y una ley antiterrorista y por otro lado existe la variante digamos la variante del oficialismo el partido socialista que para no entrar en el debate sobre terrorismo hablan de la existencia de un crimen organizado lo que yo plantearía es que en cualquiera de los casos estas tres son retóricas creo que las tres son retóricas y lo medular es ver nuevamente cuál es la base de los conflictos porque acá nadie me puede negar que el conflicto que tenemos en la macro zona azul como le gusta llamar a ustedes como lo dijo por ejemplo el informe de la Dipolcar en el año 2015 acá no salió un problema de seguridad vinculado a comunidades en conflictos también hay y Carabinero la Dipolcar lo dijo formación de grupos de autodefensa APRA tú nos podrías comenzar pero usted es totalmente equivocado si está ahí hablando pura lecena y me voy a la verdad no esta es que no la dejo pasar si está ahí hablando pura lecena pero que termine me deja terminar el problema es que finalmente finalmente efectivamente se ha minado el estado de derecho en esa zona y eso ha permitido que haya una serie de actores irregulares que operan operan bandas vinculadas al tema del robo de la madera y hay una serie de denuncias insisto que vinculan a empresarios forestales por ejemplo que están vinculados al robo de madera solo en este mes tres empresarios forestales vinculados detenidos por robo de madera entonces yo creo que acá y para terminar lo que hay que hacer es poner un esfuerzo más allá de los ideologismos y poner un esfuerzo como se restablece el orden y para restablecer el orden tenemos que ir a la base del problema la base del problema es que hay un proceso de desposesión hay comunidades indígenas que fueron despojadas por la dictadura militar más de 70.000 familias campesinas que por la contrarreforma agraria se quedaron sin tierra por ejemplo y eso genera violencia y esto no lo digo yo esto en el año 2014 el estado chileno fue perseguido en tribunales internacionales por aplicar ley antiterrorista en contra de comunidades en conflictos por ejemplo y ahí hay una serie de pronunciamientos de amnistía internacional de la comisión interamericana de derechos humanos y con esto termino finalmente lo que hace la derecha es empujar a un gobierno débil timorato a su política a su posición pero lo único que van a generar es el agravamiento de un conflicto que sigan habiendo partes que hayan del lado agrícola que se arman del lado de los mapuches que se arman y están llevando con esta política populista a un país a un estado de ingobernabilidad yo puedo entender que tú no entiendas nada del tema de la araucanía claramente tú no vives allá lo mejor alguna vez ha ido de vacaciones pero claramente el tema de fondo no entiendes nada está vinculado a APRA está súper equivocado en muchas de las afirmaciones que están haciendo primera cosa APRA APRA más un atentado puedo conocerlos pero nunca he sido parte de APRA otra fe pero los conoce pero por supuesto que los conozco si es una asociación para la paz y la reconciliación como no los voy a conocer si trabajas con APRA ya o no pero es una pregunta ¿trabajas con APRA o no? segundo tú sostienes Nicolás con mucha ingenuidad porque la verdad es que eres un cabro joven no eres del araucaní y puedo entender tu error fundamental en tu raciocinio de que acá el problema es básicamente que las pobres comunidades están siendo avasalladas por los agricultores por los latifundistas por las forestales por quien sea y resulta que acá el problema no es ese el problema acá no son las comunidades indígenas porque la gran mayoría no quiere participar de este problema el problema acá no son las tierras porque el problema de las tierras hay un problema de tierra no escúchame el problema eso nunca lo había escuchado escúchame Nicolás el problema que se está viviendo de terrorismo y violencia en la macrozona sur no tiene que ver ni con las tierras ni con las comunidades indígenas déjame terminar porfa y de ahí cretón que también es de la araucanía te puede seguir aclarando el problema que tenemos allá desde hace más de 20 años son grupos organizados que ejercen terrorismo y que dentro de ese ejercicio están relacionados con bandas que roban madera con bandas que roban vehículos con bandas que usurpan predios con bandas que queman maquinaria y premios y predios perdón y bandas que cometen y reconocen cometer atentados esa gente hay algunos que son mapuches y otros que no son mapuches y es a esa gente la que hay que perseguir porque esa gente usa la excusa de que este es un conflicto de tierras para actuar y cometer atentados y eso es una amenaza a la seguridad interior del estado Eduardo no lo digo solamente para polemizar pero te lo voy a poner por ejemplo yo y la Gloria nos encontramos hace 3 años 2 años atrás en el hospital de Victoria porque habían matado a un amigo de un tiro de la casa Orwell Casanova que en paz descansa esa angustia la hay en millones de familias miles de familias en la Araucanía día a día entonces cuando uno ve una encuesta donde te dicen ¿qué prefieres? perder libertad o seguridad? obviamente que te van a decir seguridad y acá hay un tema que yo entiendo esto es un conflicto histórico un conflicto político tenemos que lograr acercar posiciones pero nada se va a solucionar absolutamente nada si es que no erradicamos los grupos terroristas pues son tipos que son contrarios a la democracia así es son tipos contrarios la resistencia de la presidencia la resistencia de la presidencia de la presidencia la guam no creen no no pero es que no va a estar no 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 es una discusión de que asiste no es una discusión no es un tema de como se llama la ley a mí me da lo mismo como se llama la ley lo importante es que el gato que hace rato pero si estamos en eso muchachos lo importante es que el gato que hace rato y esto no es retórico esto es muy serio mientras sigamos teniendo grupos terroristas actuando y no seamos capaces de como estado declararle la guerra a esos grupos que no creen en la democracia no vamos a lograr avanzar y la comisión que es un político permite un segundito ya estáis no no han go la izquierda siga, parte de la izquierda que no somos todas la izquierda siga normalizando el uso de las armas, el uso de la violencia como una forma de comunicarse con el entorno, yo creo que ese es el problema, el tema de tierra yo en eso estoy de acuerdo con Gloria si se ha utilizado para seguir manteniendo digamos armas y causar terror el tema de las tierras es real pero la gente la gente, Mapuche es un pueblo absolutamente pacífico, y muchos no quieren vivir en comunidades precisamente por estos grupos porque ya que es una jerarquizada y existen los loncos ahí tienen absolutamente empobrecidos a muchos, o sea las máquinas de gracias a la ley indígena si, pero no, Gloria el problema no es la ley indígena, si el problema no es eso, el problema es parte del problema el problema es la forma de como nos comunicamos si seguimos nosotros validando desde la izquierda o algunos de centro izquierda por ahí, que la forma de comunicarnos sea con el fusil en la mano sea con tener ciudadanos con chaleco antibalas ese es el problema porque hay una de centro izquierda que cree que la seguridad es un derecho humano y para eso yo necesito generar políticas públicas que permitan que los ciudadanos no estén con chaleco antibalas pero Paz, fíjate tú que, y esto partió con la Caterin Martorell por eso es que yo no tengo muy buenos recuerdos del señor de los bracitos cortos y su política ellos propusieron una política que entre otras cosas es desarmar a la ciudadanía ¿sabes a quién le quitan le quitan las armas hoy día en la Araucanía? y te lo digo en Mayeco en Victoria en Curacautín en Caillén a los agricultores que las tienen hace 1500 años una escopeta dos escopetas una paquera o lo que sea para lo que sea pero no una escopeta paquera la escopeta paquera pero aprenda pero ojo pero ojo se han atrevido se malentendió pero una escopeta es un tipo de escopeta se han atrevido a entrar ya no digo a Temucuicuy porque ahí no se atreve nadie a la Trangol por ejemplo a buscar las armas porque hoy día en la mañana tuvo una denuncia de un señor que le robaron una camioneta y que está fotografiada en una casa dentro del sector de Trangol como una de Victoria y tú sabes lo que le dijeron carabinero el fiscal etcétera no es que ahí es demasiado peligroso no podemos entrar pero eso ya necesito 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 saludar a mis auspiciadores y también saludar a los amigos del chat dicen mándale saludos a la pati cofre ya te observo hola arroa sin filtro punto cl los cuatro sujetos que están tratando de forzar la entrada retírense carabinero tranquilo 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 gastón vuelve no pasa nada ellos creen que nadie los estaba observando pero se equivocan porque así funciona el sistema de seguridad disociado de este observo nuestro auspiciador que nos acompaña y nos da seguridad con monitoreo de cámaras en tiempo real protegiendo empresas industria y hogar cañón de niebla control vehicular y control de acceso y protección de terreno cobertura en todo chile potencia la seguridad de tu empresa con te observo y conoce más en www.teobservo.cl cuida tu casa cuida tu bolsillo cuida el planeta los revestimientos revestic son inteligentes no solo porque se instalan de manera rápida y limpia también es porque están hechos de materiales reciclados y fibras de bambú entra a revestic.cl y te darás cuenta que una decisión inteligente lo cambia todo revestic piensa inteligente construye inteligente y Otiebre sonidos aromas de Francia llevaste tu auto al servicio técnico y le encontraron todo malo pagaste una fortuna por el servicio bueno ándate a la segura llévalo a Otiebre Motors y ten la confianza que tu auto quedará en las mejores manos mantención frenos mecánicas neumáticos cambio de aceite entre otros servicios aprovecha y visita nuestra nueva sucursal que está en Las Condes más información en www.motors.cl Otiebre Motors me lo saca antes pasita pero pasita todavía no termino de leer y la pasita déjame terminar de leer la pensión un compromiso de confianza ya Cortinalia protege y rediseña ambientes con las cortinas roller persianas y todos los exteriores de cortinalia.cl donde podrás personalizar medidas y colores de tus cortinas roller por compras online tendrás un 60% descuento y si usas el código sin filtro 10% adicional el envío es a todo Chile y si prefieres también alguien de cortinalia puede ir a tomar las medidas e instalar eso tienes que agendar la visita online más de 128 a lo largo de todo el país y el territorio nacional www.cortinalia.cl un pequeño paréntesis esto es lo de la Araucanía en enero empieza a contar el IVA a los profesionales acuérdense a toda la clase media en enero empieza a haber IVA a los profesionales una ley que propuso entiendo Piñera en el gobierno pasado así que a toda la clase media a ponerse a trabajar mucho más porque hay que mantener un estado mucho más grande todos los IVA de los abogados usted periodista hace su boletita va a tener que meter IVA por ende encarece su costo los que lo contraten van a tener un costo extra y así nos llevamos más de 20 años agrandando al estado sin solución así que usted dice que hay alguna persona que preste una asesoría a comunicación exacto abogado arquitecto la ley 21.420 empieza a contar en enero así que a ponerse a trabajar para la política gracias Piñerín y valorar que este 18 de noviembre entró en vigencia el registro nacional de deudores de alimentos también cuestión que va a impedir que entre otras cosas personas que tienen deuda de alimentos estén por ejemplo en cargo de elección popular o tengan algún concurso ganado desde el punto de vista del ADP a esas personas se les va a retener justamente la deuda que tienen hasta que sea saldada así que como en este país conocemos de casos de políticos de expresidenciables que tienen esa condición valiosa noticia pero sea directo le quiere decir a alguien a quien a ver barba y el yo entiendo que estaba muy cerca de solucionar así que no me llega el caso de toda la gente que no paga la pensión la tiene que pagar pero si no lo soluciona está el registro nacional de deudores activo para que se lo funcione a ver le puedo hacer una pregunta a mis estimados del panel del frente ya a tomar en particular tomás puso todo así como blanco no a tomar pero por qué puso esa cara tomás ex pareja de Aucán Wilcamán haya dado una orden a los a las personas de guardaparques que cuidan los parques nacionales a abandonar los parques producto de las amenazas y atentados que han habido en estas últimas dos semanas ¿le parece razonable? pregunta yo pregunto nomás a mí sí me parece razonable porque ante ante la falta de seguridad por favor ante la falta de seguridad si yo fuera la jefa de ellos y yo no tengo de mis superiores cómo proteger a mi funcionario yo tomaría una decisión valiente la encuentro yo la considero valiente porque ¿quién da esa orden? estamos reconociendo un problema estamos evidenciando un problema pero ¿cuál es la solución del problema? ella no tiene la solución abandonar los parques o exigirle por ejemplo al delegado presidencial presentarle problemas y decirle oiga señor delegado necesito más protección es que no creo que no haya hecho eso si ella está tan preocupada de la seguridad de su funcionario y evidencia un problema con una decisión política sumamente segura para no aprobar el progreso de la seguridad ¿cuántos minutos me quedan para cita? ¿cuántos minutos? no, cuatro minutos no nos queda nada a ver Pancho ¿usted quiere decir algo? no, pero muy cortito porque me voy con un gusto al menos mejor que con otros panelistas que hemos tenido ah, está contento porque cuando se reconoce de forma transversal que hay actos de terrorismo bueno nos hacemos cargo del problema lo ocho lo ocho lo ocho lo ocho lo ocho y entre 2018 en buen camino y por eso creo que está muy bien Nico que hayáis dicho que efectivamente acá en Chile hay terrorismo y nos empecemos a hacer cargo de esa materia y el llamado ahora es al gobierno efectivamente que empiece a modernizar aquellas leyes que nos permitan perseguir a estos actores terroristas y una sola una sola materia si vamos a criticar la ley de este terrorista bueno critiquémosla pero yo le pido a los dos diputados de gobierno que le digan al gobierno que presente las reformas correspondientes respecto a la ley terrorista no respecto a la legitimación activa porque eso está muy bien sino que respecto a la tipificación legal estamos en el trabajo prelegislativo y sobre todo sobre todo respecto de los mecanismos investigativos para la fiscalía te estoy hablando principalmente de entregas entregas vigiladas de la posibilidad de infiltrar gente dentro de estas ocupaciones cuestiones que vayan para mejorar darle la calidad la calidad de vida a las personas y eso para mí es muy bueno y ojalá lo hagan ojalá lo hagan estamos trabajando en eso estamos trabajando en eso porque este gobierno se está preocupando de eso en los cuatro años anteriores en los cuatro años anteriores en los cuatro años anteriores hubo un señor que no sabíamos que hacía y que estaba ahí y que una obra con gente de Rene y la UDI es como que los últimos cuatro años no hubiera gobernado un señor extranjero que tenía historia política acá muy breve espera un poquito me quedan cuantos dos minutos uno a uno cuarenta él ponme la graf habló Fernando Atria habló Fernando Atria de nuevo modo mundialero aproveché que estamos todos viendo los partidos viendo la inauguración que estamos todos despistados apareció Fernando Atria vean Fernando Atria recuerda plebiscito comillas no creo que el rechazo haya sido al contenido de la propuesta me abro pena oye hágame a pena a mí hágame a pena me acordé yo Michael Jackson thriller está saliendo a poquito a la sección hoy día no es noticia pero no es noticia pero yo la obsesión de ser el Jaime un man de la nueva constitución y terminó siendo a mí lo que me llama la atención es que uno de los líderes intelectuales Fernando Atria Jaime Fernando Atria me basa Stingo aparece cada vez más en la prensa que no quieren un nuevo proceso de contratación pero ya van a salir el gobierno lo está contratando pues ¿a cuántos constitucionales ha contratado el gobierno Pato Fernández agarró también ahora en todo caso en todo caso en todo caso en la lógica yo lo que quería decir es que precisamente por el titular el cual yo creo que muchos de nosotros estamos en desacuerdo es que hay que tener cuidado y ser responsables con el proceso constituyente que se está llevando adelante y no hacer una mala lectura de que el rechazo que nosotros sí creemos que fue por el contenido de la propuesta se traduzca en un rechazo al proceso y a la necesidad de cambiar la constitución en nuestro país no queremos más de lo mismo y que no ha dicho a todos tremendo programa el día lunes se nota que estuvieron muchos días sin verse muchas gracias al panel de este lado muchas gracias también Tomás, Paz, Juan, Nicolás muchas gracias a Gloria Eduardo, Giancarlo, Pancho cámbiame la silla que se está oye sí le cambiamos la silla ya muchas gracias a todos muchas gracias a ustedes ganó Inglaterra 6-2 ganó Holanda nos vemos mañana que estén muy bien chau Propianet la máquina en ventas de parcelas envíanos tus parcelas a nuestro Whatsapp y Depal expertos en adhesivos y porcelanatos elige bien y ahorra con la mejor calidad Otiebre Motors servicios automotrices experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979 más información en www.motors.cl revestimientos revestick piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestick.cl potencia la seguridad de tu empresa con Teobservo conoce más en www.teobservo.cl rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de Cortinalia venta en modalidad online y presencial en todo Chile visita www.cortinalia.cl con DoMint transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo conócenos en www.doomint.com todo taller noviembre mes aniversario con ofertas sin filtros visítanos en www.todotaller.cl farmacias socorro las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket conoce más en www.kmticket.cl con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por sólo 1,500 dólares ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl Marley Coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee un café para todos presentaron sin filtros check out y 71% en la información un café 100% orgánico la consulta el café 100% orgánico se están ganando y la atención de lasisiones